Hey que tal gente de youtube estamos viendo un nuevo video para el canal en este video vamos a estar jugando a fortnite pero les voy a mostrar un mapa creativo para mejorar el line, la construccion y la edicion y todo eso y la construccion podria leyerse tambien este mapa el codigo ya se lo voy a dejar en la descripcion bueno ahi se ve 80 22 68 42 49 65 igualmente se lo voy a dejar en la descripcion entonces para que vean como es el mapa me voy a meter y les voy a mostrar tambien les voy a mostrar mi parte favorita que es el uy uy vaya lagazo que es el mungral classic me encanta ese vamos a iniciarlo ya que inicie bueno vamos a agarrar las armas que nosotros queremos yo voy a agarrar esa y esta porque como para practicar con estas dos que ya estan en el juego no como que no como cuando sacaron la otra bueno y en este tenemos que yo diria ponerle la escapita y si no una mas de cerca que tengamos vamos a editar esto asi, esto asi, esto asi este aparece primero pero no pasa nada ya no va a aparecer y ya que aparezcamos aca tenemos que ponerle el pico saltar y ponerle una escalera y aca editamos algo para que logremos pegarle y pa, le disparamos y aca se abre esto, y asi taca taca, taca taca saltamos, pintamos y paca escopetazo, ven, ahi esta, ahi esta mas facil ahi esto a ver saltamos, taca pum y le pegamos es algo muy sencillo este lo voy a intentar terminar para que ustedes lo vean y ademas porque es mi favorito lo pueden editar de cualquier forma pero tiene que ser una forma para que ustedes le puedan pegar osea para que ustedes le puedan editar uuh muy bien yo normalmente lo edito asi miren a ver si yo si yo vengo por aca corriendo salto le pongo rompo a ver no voy a 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 editate yo ya ya fue ya fue venga bueno este este no tenian que hacerlo asi entonces yo lo hago asi pum y eso yo lo he puesto desde afuera a mi me equivoque un poco pero no pasa nada este igual no es por tiempo asi no mas pum mira a este se le llama pero es no mas asi no y bueno asi es editan aca ah no estaba bien pumba editan este pam este la verdad es mi favorito porque se trata de la edicion un poco de la construccion osea de meterse a cubos y de matar a los enemigos en cubos eso es lo que mas me gusta y ademas que ves muy rapido te ayuda pero demasiado a meterte en cubos bueno por mi opinion eh demasiado venga venga creo que tienen 52 de vida porque cada vez que empiezo le saco 52 de vida a los boards pero eso normalmente no importa voy a terminarlo y a ver para que vean que esto no tiene tiempo si lo hacen mucho tiempo no se le viene no son noobs o pros pero what what the what no no pasa nada no pasa nada what y ahora esta el escopito aca bueno y ahi lo termino tambien esta el esto osea todos estos estan tambien esta el popcorn aca lo eligen a ver para que la vida que quieren que tenga dar 1 hp y ahora van a venir los enemigos creo que va a dispararte ahi aparecen ahi y ustedes tienen que ir disparando ahi 50 segundos para practicar si le ponen en 1 de vida yo les diría que vayan pegando un tiro ahi 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 va ahi va eh loco como ven yo no tengo un buen aim soy muy mal un aim en mando voy voy mejorando cada dia Pero acá, acá soy muy mala Bueno, no Bueno, ahí está Y bueno, sí, está que el tiempo termine Si no quieren, bueno, tocan reset Obacto lo vi y ahí vuelven Y bueno, primero hay uno Creo que era de practicar Creo que acá pueden practicar Como ven, yo soy muy malo en esto de los noventros Porque la mayoría de pruebas se hacen así No saltan y ya les sale Pero a mí no No entiendo por qué estoy saltando Ah, creo que esto es para jugar con amigos Pero bueno, voy mejorando en esto de los noventros Voy a intentar hacer así Rápido hacer así Ah, me salió pero raro Bueno, ahí está Y bueno, este es el mapa que les quería decir Para mostrárselo y que practiquen Ya ahora les voy a dejar el número en la descripción De práctica para que practiquen Empieza si son nuevos Así que no pierden solo este mapa Nos vemos en la próxima chicos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!